Las noticias en Mañanas Blue, vamos a las calles de Caracas hablando de los abusos, de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzosas cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Silvia Patiño ha podido documentar varios casos que se han producido de desapariciones en los últimos días. Silvia. Ricardo, buenos días para usted y para todos los oyentes. 11 de la mañana, 2 minutos aquí en Caracas. Sí, señor Blue Radio, tienen exclusiva videos y testimonios de cómo los colectivos chavistas y la policía al servicio del régimen de Nicolás Maduro secuestran manifestantes que luego son desaparecidos, según denuncian las familias, o llevados a cárceles señalados de terrorismo. En los testimonios e imágenes se ve cómo un grupo de miembros de la policía se lleva a una joven. Silvia, estamos viendo los videos en este momento en nuestro canal de YouTube de la forma en la que se llevan a esta joven. Sí, señor. Esta joven fue identificada por la propia familia que estuvo conversando con nosotros como Patricia Raúceo. Es menor de edad. Ricardo tiene 17 años. Estaba manifestándose de manera pacífica contra la dictadura y el fraude electoral del 28 de julio. Los familiares de esta menor de edad aún no saben cuál es su paradero cuatro días después de que se la llevaran con rumbo desconocido. Yo me he visto a mi hija desde ese día y entonces es triste, pues, y lamentable porque no es solamente mi hija. En otro video se ve a un grupo de civiles motorizados y con capuchas acorralando a un hombre que, según las denuncias que hemos conocido aquí en Blue Radio, iba caminando por el lugar en medio de las protestas del lunes 29 de julio con arengas de fondo. Ahí se oye en el video en el que la gente pide la salida de Nicolás Maduro. Estos cuatro hombres vestidos de negro y conocidos como los colectivos chavistas se llevan al joven de camisa blanca con rumbo desconocido. También este seguramente ustedes están viendo es el video del momento en el que lo acorralan y luego se lo llevan. Unos colectivos empezaron a disparar, ahí corrimos todos, pero llegaron, de repente llegaron unos colectivos disparando y ahí nos dispersaron los colectivos. En otro fragmento de estos videos que han sido obtenidos en exclusiva por Blue Radio, se ve a los encapuchados sembrando el terror en Katia, antiguo bastión chavista del oeste de Caracas. Blue Radio obtuvo también el testimonio de una mujer de la zona que relata con miedo y, por supuesto, pide guardar su identidad cómo operan los colectivos chavistas en los barrios más deprimidos de Caracas. Todas estas voces, Ricardo, han sido distorsionadas para guardar la identidad y proteger la seguridad de los denunciantes. Claro, claro, porque ellos se meten en los barrios y te toca una cacerola y yo vengo ahí más tarde por usted. Ellos tienen a uno monitoreado con el mismo Consejo Comunal. Ya ni hay ni cacerola podemos tocar. ¿Por qué? Porque en la noche llegan a meterse en las casas, a partir de los virus a los carros que están frente de las casas, a robarse las motos que están paradas. Son malos, gente mala, gente malandra. Una denuncia más obtenida por Blue Radio cuenta cómo estos colectivos tienen prácticamente secuestrada a la gente en zonas como Petare, 23 de Enero y Katia. Hay mucho miedo. Las zonas populares como Petare, Caricuao, Cantímano, El Valle, están presas por colectivos, guardias, polinacionales. Y abajo están atrichedrados lo que la gente de la Poli Bolivariano, sino solo la gente que están enviando también a las calles los colectivos. Hay una situación buena que no se escapa de la realidad que es esta. Hasta el momento, Ricardo y oyentes, más de 1.200 personas han sido detenidas por el régimen de Nicolás Maduro, que promete al menos mil detenciones más. Muchas familias no saben cuál es el paradero de sus seres queridos. Y es tanto el terror en Venezuela que la dictadura puso la aplicación Benap al servicio de la gente para que denuncien a quienes se pronuncian o protestan contra la tiranía chavista. Las imágenes, los videos completos, ustedes en segundos los encuentran a través de las redes sociales en BluRadio y BluRadio.com. Videos y testimonios que obtuvimos en exclusiva aquí en BluRadio sobre cómo los colectivos chavistas generan y siembran el terror en Caracas. Silvia Gracia, es muy doloroso lo que está ocurriendo, muy elocuente lo que está pasando, la forma en la que los colectivos rodean a los detenidos, ¿de quiénes los colectivos hacen, usan las tareas de la fuerza pública, usurpan funciones de la fuerza pública? Pero es que los dos muchachos yo no los veo gritando, no los veo haciendo, es decir, terrorismo, pues, no los veo con nada que me haga pensar eso. Son dos muchachos que van caminando y los cercan. No es criminalizar el delito, la protesta, Ricardo. Pero es que no, si quiere estar protestando, el estar en la calle. Pero sabe que leí hace apenas unos minutos a una persona que escribe desde Venezuela diciendo, o reclamando, contándole al mundo cómo el régimen de Venezuela está criminalizando la cacerola. El simple hecho de salir con una cacerola o protestarse contra orar. Es terrorismo. Exacto. 30 años es el delito, es la pena la que se expone en Venezuela. 17 minutos, Silvia. Ahí, ahí en el último testimonio que oíamos, la persona que nos hablaba decía, ya ni siquiera tenemos derecho a sacar las cacerolas en estos barrios, como Katy, en estas zonas, Petare, 23 de enero, en fin, porque los colectivos chavistas que andan haciendo las rondas por los barrios se dan cuenta de quiénes son los que salen con las cacerolas y por la noche terminan atacando esas casas. Entonces se podrá imaginar esto en voz de la gente, en voz de la gente que vive ahí, que es víctima de esto. Es una barbaridad, Silvia, todo lo que está ocurriendo. El puño de hierro de la dictadura de Nicolás Maduro actuando para evitar que se conozca la verdad sobre que perdió en las urnas y no lo quieren reconocer. A propósito, sobre el asalto al comando de María Corina Machado y Edmundo González, hay pronunciamiento del que consideran varios, entre ellos Argentina y Estados Unidos, el presidente electo de Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, Edmundo González Urruta, a través de su cuenta en Twitter, ha señalado que aumenta la represión contra el pueblo venezolano que se expresó en las urnas del 28 de julio y, por supuesto, condena este ataque de instalación de la sede del comando de 20 de Venezuela, la sede del comando de María Corina Machado, que recordemos a las 3 de la madrugada, 6 hombres encapuchados y armados sometieron a los vigilantes y robaron equipos y robaron también documentos. Pero además, a nivel internacional, siguen los apoyos de Nicolás Maduro y las críticas hacia la OEA. La OEA fue del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que recordó que había injerencismo, señaló que no había fraude, que no había pruebas del fraude y señaló lo siguiente. Ahora, escuchemos. Pero, ¿con qué autoridad moral, con qué autoridad política un organismo como la OEA va a calificar una elección de un país que creo, no sé si todavía forma parte de la OEA? Entonces, ¿cómo pronunciarse? ¿Por qué no todos hacemos un esfuerzo? El presidente de México, así Ricardo, reiteró su posición de estar pendientes, esto lo decimos entre comillas, a cómo evoluciona la situación acá en Venezuela y pedir respeto al Consejo Nacional Electoral. Ricardo.